Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega, de ellas hablan de ciencia, espacio protagonizado por las investigadoras de la Universitat Politècnica de València y que en el día de hoy ese protagonismo lo tiene Silvia Martínez Llorens, ella es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del medio naturales catedrática y su investigación la lleva a cabo en el Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología Animal y es directora del Departamento de Ciencia Animal. Silvia, hemos presentado así los datos básicos, muchas gracias por asistir a este programa. Muchas gracias a vosotros por invitarme, es un placer estar aquí. Y vamos a conocer un poquito más de Silvia Martínez, lo primero de, o la primera cuestión que os planteamos a todas, para ti la investigación, la ciencia, ¿qué es Silvia? ¿Qué supone? Pues para mí la ciencia es parte de mi vida, yo pues hago la ciencia, la investigación parte de mi vida, la tengo siempre incorporada en mi día a día y es siempre una ilusión, para mí supone una ilusión. Y lo has ido desde siempre, Silvia, desde que eras pequeña o esa llamada de la ciencia, digamos, viene más tarde. Pues a mí, todas, o mucha gente decimos que siempre nos viene de pequeños, pero a mí realmente, si te digo la verdad, me vino mucho más tarde. Yo iba más enfocada a la empresa, quería trabajar en la empresa, pero bueno, luego descubrí que lo que me gustaba era investigar. Y eso no es una vocación que me vino de pequeña, me vino mucho más tarde. ¿Y qué es lo que le gusta a Silvia Martínez investigar? ¿En qué trabajamos? Aunque hemos dado alguna idea ya en esa presentación, pero ¿cuál es la investigación tuya? Bueno, pues yo trabajo en el área de producción animal, pero en una rama especial, que es la de acuicultura, producción de especies acuícolas. Y entonces, bueno, nosotros, tanto yo como mi grupo de investigación, trabajamos en buscar sistemas y medios de producción más sostenibles para la producción acuícola. En este sentido, pues bueno, nosotros tenemos una trayectoria muy amplia, sobre todo en nutrición de especies acuícolas, porque bueno, uno de los problemas de la acuicultura, bueno, hay tres principales problemas. Uno es la reproducción. Otro es, una vez conseguida la reproducción, es cómo se alimenta a las larvas de las especies acuáticas, sobre todo especialmente las especies marinas, son mucho más complicadas en alimentar las larvas. Y luego otra es el engorde de las especies. Pues la gran mayoría de especies que producimos son especies carnívoras, que necesitan una gran cantidad de proteína en sus dietas, proteína de buena calidad. Y entonces, pues nosotros intentamos buscar esa proteína de alta calidad, que sea una proteína sostenible y que no venga, pues como venía al inicio de la acuicultura, de la pesca de especies pelágicas, marinas, que se utilizaban para hacer harinas y aceites de pescado. Bueno, entonces nosotros intentamos reducir ese porcentaje de harinas y de productos marinos procedentes de la pesca y buscar otras proteínas u otros ingredientes más sostenibles y pues también que sean económicos. Mejorar la dieta de estas especies de una forma más sostenible y más barata. No sé, sería el resumen o el resumido de vuestro día a día. ¿Cómo llega Silvia Martínez a este campo de investigación? Bueno, pues yo llegué posiblemente por un compañero de clase, que trabajaba en el laboratorio de lo que es el laboratorio de agricultura hoy actualmente. Y me acuerdo que en el último año de carrera conocí a un señor que trabajaba, es lo único que vi en animales, que trabajaba en gestión de pesca. Este señor, que es el Miguel Jové, pues bueno, mi compañero me lo presentó. Yo acabé la carrera, me fui a trabajar a una empresa, pero bueno, me gustó el tema. Yo acababa, mientras trabajaba en la empresa, me matriculé en el doctorado y pues bueno, luego me dieron una beca FPU, dejé el trabajo. O sea, que fue un viaje de vuelta en realidad. Esa idea de yo siempre me quería dedicar a la empresa, pero al final volviste. Sí, sí, trabajé en lo que quería, en una empresa de ingeniería, pero me picaba más la parte de investigación, la parte de la producción acuícola. Vi que era un tema muy nuevo, muy interesante. Teníamos mucho recorrido, de hecho seguimos teniendo mucho recorrido en cuanto a investigación y creo que es una gran área y un gran campo. ¿Qué personas se han marcado a Silvia Martínez en este ámbito de la investigación? Miguel, desde luego entiendo que es clave. Sí, evidentemente, pero bueno, muchas, no solo gente que trabajaba en agricultura, sino muchos compañeros de mi instituto, pues gente, yo, pues hay un profesor de Almería que se llama Francisco Moyano, que si oye esto me va a recordar. Pero bueno, de las típicas personas que sí que tiene ese brillo en los ojos cuando habla de ciencia, me gusta mucho ese tipo de gente que te reta, que te pica un poco, a ver cómo puedes seguir con tu línea y pues bueno, me gusta ese tipo de actitud. Eso es algo fundamental, ese brillo en los ojos a la hora de hablar de algo y sobre todo de ciencia para que nos enganchen y enganchemos a los jóvenes a este campo. Claro, evidentemente. Nosotros tenemos que transmitir esa inquietud para que ellos también la tengan. Yo creo que eso es algo esencial y es lo que nosotros hemos visto en la gente que nos ha inspirado y es lo que tenemos que hacer nosotros en la gente joven. Estábamos hablando de personas y de momento, Silvia, te quedarías o nos contarías alguno que haya sido muy importante para ti en esa trayectoria científica hasta ahora. Bueno, en la trayectoria, una persona que ha sido básica, no en la trayectoria científica, sino en el ánimo, en todo, pues ha sido sobre todo familiares míos especialmente, mi madre que es una persona que no pudo estudiar, pero siempre me he animado mucho en que siguiera y que no existiera en el tema de la investigación y bueno, es que ha habido realmente mucha gente. Porque eso es algo en lo que coincidís todas también, hablábamos en otro programa con Puri García Segovia, o sea, hay momentos también de desistir de la investigación, hay momentos complicados en esa trayectoria y dices, no puedo más, o no. Bueno, realmente sí que hay momentos malos, o sea, esto no es un camino de rosas, pero yo desistir, desistir, decir no puedo más, sí que ha habido alguna vez que hemos estado en una línea con alguna especie complicada y que, bueno, sí, yo me acuerdo de una especie con la que estuvimos trabajando, que era el dentón, que es una especie complicada, que de hecho se ha abandonado para la acuicultura porque es muy difícil, es muy sensible, tiene muchas mortalidades y tiene, pues bueno, muchos problemas parasitarios y entonces, pues al final desistes, pero no desistes de la investigación, dices, bueno, pues igual, pues tengo que tirar por otro lado. Podemos buscar otra especie o realmente podemos intentarlo más tarde, eso ha pasado con otras especies, especies como, por ejemplo, la seriola, se dejaron un poco apartadas y ahora hemos vuelto, incluso nosotros, entonces, pues bueno, nunca desistes, siempre hay que luchar. La ciencia tiene cada momento o cada objetivo, cada proyecto en su momento, ¿no? Exacto, sí, entonces, bueno, en ese momento igual, no es el momento para la especie, no hay suficiente financiación tampoco y luego igual dentro de dos o tres años o cinco o diez puedes volver y puedes intentarlo y conseguirlo. Porque esa es otra de las claves, la financiación es otra de las patas. Sí, sí, la financiación es algo importante, pero bueno, ahí sí que hay que insistir siempre, porque si tu tema es importante y puede provocar, puede producir riqueza y puede, bueno, pues puedes aplicarlo al ámbito profesional, al ámbito, bueno, evidentemente tienes que insistir. Esa es nuestra labor, insistir y, pues, producir esa riqueza o esa... Hablemos de reto, Silvia, a corto o medio plazo, ¿cuál es o cuál dirías, cuál nos trasladarías? En investigación, bueno, nosotros a medio plazo, corto o medio plazo, nosotros ahora estamos trabajando en producción de sistemas sostenibles, con especies sostenibles también, para, digamos, crear una economía más circular en cuanto a la acuicultura. Estamos produciendo, por ejemplo, langostinos en unos sistemas cerrados que se llaman biofloc, que parte hace, lo que hace es depurar el agua y evitar, pues, la recirculación, el gasto este de energía que solemos tener con los sistemas de recirculación en acuicultura, debido al bombeo, entonces, pues, bueno, son sistemas muy sostenibles, en los que, pues, bueno, se produce un ecosistema, principalmente bacteriano, que además de depurar el agua, puedes utilizarlo para... o el propio, los propios organismos lo pueden utilizar para alimentación, con lo que reduce, por un lado, la cantidad de pienso, depura el agua y reutiliza los propios residuos que se generan en la producción de estos animales para producir proteína bacteriana de buena calidad y alimentar en parte a estos organismos. Eso sí que es sostenible. Esto es algo bastante novedoso en Europa, no tanto en Asia, pero, pues, bueno, nuestro objetivo a corto plazo es optimizar estos procesos, para, no solo para el angostino, sino para otras especies que tenemos aquí, como los mugílidos, como la yisa, que se conoce aquí en Valencia, y, pues, bueno, poder producir especies con sistemas muy, muy sostenibles, realmente. Reto importante. Sí, bueno, tenemos varios proyectos, dos nacionales y uno de la Generalitat, y estamos, pues, bueno, todo el grupo trabajando intensamente con eso. O sea, que yo creo que sí que conseguiremos, pues, bueno... Resultados, ¿no? Algunos resultados importantes. Y luego, a largo plazo, nos gustaría, pues, bueno, realmente poder tener esa dieta o ese pienso, esa formulación sostenible, que no solo sea económica, sino que también, pues, bueno, provenga de proteína de calidad y que, pues, bueno, puedas alimentar a los peces sin alteraciones a nivel intestinal, como lo que estamos observando hasta ahora, y que, pues, bueno, produzca o que tengamos un bienestar en lo que es la producción acuícola. Que, pues, bueno, las dietas ahí son muy importantes. Eso sería un gran reto. Vamos a cerrar con un consejo, ¿te parece? Un consejo para jóvenes investigadores e investigadoras. ¿Cuál les darías, les transmitirías? Bueno, yo creo que es la ilusión por investigar y la constancia. Ser constante. Y ser muy trabajador, hay que trabajar en la investigación, hay que trabajar mucho, nunca perder el horizonte de lo que uno quiere. Y nunca desistir. Y nunca desistir. Y siempre tener ilusión. Es algo muy importante. Pues con ese consejo cerramos esta entrevista. A Silvia Martínez Llorenz. Silvia, muchísimas gracias por asistir a ella y a vosotros. Y seguiremos al detalle vuestras investigaciones, vuestros proyectos. Por supuesto, muy bien. Y las contaremos. Muchas gracias. Pues hasta aquí esta nueva entrega de Ya se hablan de ciencia, protagonizado por Silvia Martínez Llorenz. Nos volvemos a ver y a escuchar en un nuevo programa. Hasta entonces, sed felices. ¡Suscríbete! 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 Gracias.